Kerem Bursin, el saludo especial de Kerem Bursin, el actor vuelve a hacer de las suyas en redes sociales. Kerem Bursin se ha posicionado entre los artistas más queridos en el mundo digital, con una legión de seguidores que se extiende por todo el globo. El reconocido actor se ha destacado no solo por su talento en pantalla, sino también por su cercanía y conexión genuina con sus fanáticos, quienes lo han convertido en una verdadera sensación en redes sociales. Detrás del glamour de las alfombras rojas y los sets de filmación, se encuentra una personalidad que ha conquistado corazones con su autenticidad y calidez. A medida que su carrera continúa en ascenso, Kerem Bursin no deja de sorprender a sus seguidores recientemente, ha vuelto a hacer de las suyas con un saludo especial, que ha conmovido a una persona muy cercana a él. El gesto de Kerem Bursin a través de su perfil de Instagram, Kerem Bursin ha compartido una emotiva fotografía junto a una amiga muy querida. Se trata de Alicia Kapudak, una actriz nacida el 3 de marzo de 1990 en Canadá, que además ha sido reconocida por su talento en películas como Las dos caras de Enero y Housewife. El gesto de Kerem Bursin, como parte del cumpleaños de su amiga y colega, ha generado un revuelo entre sus seguidores, quienes no han dejado de elogiar el gesto de cariño y complicidad entre ambos. Y es que la autenticidad del actor nunca pasa desapercibida.